Al final resultó una cuarta narcotransformación. Un gobernador, el de Sinaloa, implicado. Rubén Rocha Moya, amigo de Andrés Manuel, en la trama para emboscar al Mayo Zambada. Es la cuarta narcotransformación. Seis años fortaleciendo al cártel de Sinaloa y el cártel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán, el de Ismael, el Mayo Zambada, sirviendo a López Obrador. Es la cuarta narcotransformación, donde Rocha Moya, multicitado en tramas de narcoelecciones, financiado por el huachicol, es pieza clave en la captura del Mayo y su entrega a los Estados Unidos. Que los narcos se traicionen es, diríase, normal. Pero que un gobernador obradorista tenga nexos, trabe acuerdos con narcos, confirma la inclinación, la sumisión de López Obrador al cártel de Sinaloa. Ahora se explica por qué el presidente tardó dos semanas sin atinar a decir qué ocurrió el día de la extracción del Mayo Zambada. Por qué divaga, por qué tropieza, por qué reclama al gobierno de Estados Unidos información sobre la aprehensión, información con cuentagotas, la información a medias, reclama información que lo puede incriminar. Hoy se sabe que el Mayo Zambada acudió a una reunión en el rancho La Huertita, en las afueras de Culiacán, a mediar en un conflicto entre el gobernador de Sinaloa y el diputado electo Héctor Cuen Ojeda. Acudió porque el hijo del chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, le dijo que allí estaría Rocha Moya, aunque éste se hallaba en California. Fue su coartada en la traición. Hoy se sabe, por la carta del Mayo Zambada, por la carta que hizo publicar en la prensa de Estados Unidos, que lo emboscaron. Desarmaron a su escolta, lo sometieron, lo treparon en una avioneta y lo movieron a Santa Teresa, en Nuevo México. Y se sabe que a Héctor Cuen lo mataron ese día, horas después, no en un intento de robo de su camioneta, como dice la versión oficial. A lo largo de dos semanas, el presidente se mostró torpe, titubeante, desesperado, sin narrativa, sin argumento, sabiendo que dijera lo que dijera, lo podrían desmentir. Estados Unidos no reconocerá que sus agentes, ya sean del FBI, marines o mercenarios, actuaron en territorio mexicano. Pero lo hicieron. Los periodistas Anabel Hernández y Raimundo Rivapalacio adelantaron la trama detalle a detalle, con nombres y circunstancias, con sabor a narcotransformación. Rivapalacio se reservó el nombre de Rubén Rocha Moya, pero dijo que hubo un acuerdo y lo realizó un político muy poderoso de Sinaloa, implicado en el narcotráfico, y que seis agentes norteamericanos realizaron el secuestro. El mayo sería entregado, traicionado, y el político y su hijo, ambos enredados en el narco, se salvarían de ir a prisión. El mayo tácitamente lo confirmó. En su carta, evidencia al gobernador de Sinaloa, y de paso evidencia a López Obrador, el mesías, el mesías tabasqueño, que no oculta su preferencia por el Chapo y su familia, el que visitaba Diraguato, la tierra del Chapo, el que liberó a Ovidio la primera vez, el que pavimenta las rutas del narco en el Triángulo Dorado. En descargo, Rocha Moya acredita que el día de la captura del mayo no se hallaba en México, sino en Los Ángeles, California. Pues ese era el plan, entregarlo y no estar ahí. La afinidad entre el cártel de Sinaloa y López Obrador es sucia. Uno garantiza votos a Morena para mantenerlo en el poder, y el otro garantiza impunidad, una narcoalianza electoral. Pero no es lo peor, no es lo peor que le pudo pasar al mesías de Tepetitán. Lo peor será cuando deje el poder, y las pesquisas por narco en Estados Unidos le reserven un espacio en prisión. Tanto, tanto desafió López Obrador a la DEA, a las agencias de seguridad, tanto pregonó que con él la soberanía estaba garantizada, y vinieron por el mayo, y se dio la extracción. Si un cártel fue favorecido y solapado con los abrazos no balazos de Andrés Manuel, fue el de Sinaloa. Si hubo empresas de un líder narco que tuvieran contratos, sí, contratos con el gobierno obradorista, fueron las del Mayo Zambada. Ya en prisión, traicionado por los chapitos, vendido por el gobernador Rocha Moya, al Mayo Zambada, solo le queda hablar, cantar. Con la carta, ya empezó. La cuarta narcotransformación se comienza, se comienza a caer. Y López Obrador, también. Se anunció Cárdenas. Ese fue mi comentario. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.